Me llamo Sonia, tengo 25 años. Era muy buena estudiante en mi país y quería estudiar medicina. Un tío mío nos dijo que conocía a alguien que podía ayudarme a continuar mis estudios en Europa. Mi madre y yo sospechamos y fuimos a hablar con los conocidos de mi tío. Pasamos mucho miedo, pero yo estaba muy ilusionada y nos arriesgamos. Al llegar aquí, me encerraron en una habitación. Solo abrían la puerta para violarme. Me resistía con todas mis fuerzas. Me golpeaban muy fuerte. No podía descansar, ducharme, comer. Mi vida era de otros. Me rendí. Siempre estaba disponible y sonriente. Empezaron a dejarme salir de la habitación. Un día, camino de la casa de un cliente, me escapé. No sabía a dónde iba. Llegué a Cruz Roja. Tenía miedo y sentía vergüenza de lo que me había ocurrido. Me creyeron. Me dieron una noche para mí. Lloré. Descansé. Hoy soy consciente de la trata de seres humanos. Yo también. Hoy sé que hay personas que son engañadas en todo el mundo y explotadas en cualquier pueblo. También en el mío. Hoy sumo contra la trata. Yo también. A nuestro alrededor hay personas sobreviviendo cada día a la trata de seres humanos. Sumando conciencia, ganamos derechos. Gracias. 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 Gracias.